Estas son 5 recetas fáciles, deliciosas y económicas para preparar en esta semana Te doy la bienvenida a mi canal, soy Jessy y vamos a comenzar con la primera Esta será un guiso de chamorro de puerco con su arroz Voy a estar ocupando 250 gramos de arroz Acompañaremos también con tortillas Esto lo necesito para una salsa Para lo cual también, aparte del tomatillo, voy a incluir el jalapeño, cebolla Y entre las cosas que compré también está este chile guajillo, son como 5 piezas Y como el arroz será blanco, tengo aquí esta zanahoria para no solamente darle color, sino un buen sabor También tengo estos jitomates Vámonos rápido, preparando la salsita picosita que acompañará nuestra comida He lavado y troceado los chiles jalapeños También tengo aquí trozo de cebolla, los tomatillos y le añadí un pedacito de diente de ajo Vamos a llevarlos a la estufa en donde estarán hasta que suelten a hervor y pierdan su brillo Vamos a apagar el fuego y ahí le vamos a dejar No es necesario que esté hierve y hierve porque entonces se torna muy ácida la salsa Una vez que ya está un poquito más frío, es necesario llevarlo a licuar junto con un poco de sal Y ya tendremos nuestra salsa lista Y le vamos a adelantar también para el chilpancito que acompañará el guiso de los chamorros Es necesario abrir estos chilitos y quitarle las venas si no los quieren, obviamente como picocitos Es necesario también quitarles el cabito y los abrimos de un lado Me he puesto un poco de aceite en las manos para que no se vaya a quedar lo picocito en las manos Desvenamos como estoy mostrando aquí Y lo mismo hacemos con todos los chiles Y si ponemos unas servilletas es más fácil sacar todo el montón de semillas También estaré ocupando un trozo de la cebolla solamente para preparar el chilpan Que es como la salsita roja Y ya que también lavé los tomates les voy a retirar el pedúnculo Que es la parte de en medio esta que le estoy retirando Porque es más difícil que esta se licue En una sartén puse un poco de aceite vegetal Y aquí vamos a darle una pasadita a los chiles Son más o menos unos 7 segundos por cada lado para que no se nos vayan a quemar Y después de esto aquí mismo vamos a echar el tomate Solamente les vamos a dar una salteadita Y he añadido aquí mismo la cebolla y el ajo Enseguida también añadiré agua Y cuando suelte arbor pondré los chiles Apago y dejo que estos hidraten por espacio de 5 minutos Lo que haremos enseguida que es un poquito más tardadito es el arroz Les recomiendo que laven el arroz En el limpiado ya la zanahoria El arroz ya lo lavé Y la zanahoria la voy a cortar en trocitos pequeños Una vez que ya la tengo también en un recipiente Voy a añadir agua caliente, lo más caliente posible Y la dejamos aquí remojando por espacio de unos 4 minutos Para que suelte todo el colorcito y que el arroz nos quede súper blanco Este es un mega tip Y una disculpa pero no lo había medido Entonces es súper necesario poder medir el arroz Para saber cuánta agua se le va a agregar También he trozado un poquito de cebolla Y en una sartén con un poco de aceite voy a echar a sofreír la cebolla Solo un poquito para que suelte el saborcito Y enseguida le agrego el arroz Este solamente estará 3 minutos aquí en aceite Y por cada taza de arroz son 2 tazas de agua súper caliente Es necesario que el agua esté caliente Para no cortar la cocción que ya lleva avanzada el arroz Al ser arroz blanco no necesita mucha cocción Así que enseguida le añades el agua calientita Y esta hazlo de poco en poco para que no te vayas a quemar Ya que como puedes notar burbujea enseguida Escurrimos muy bien la zanahoria y se la añadimos Cuando yo le echo verduras como esta que está cruda O semi cruda le añado media tacita de agua extra al arroz También le voy a poner sal para sazonarlo Revolvemos muy muy bien Para que la sal se disuelva Bajo la flama a mínimo le pongo la tapadera Y lo dejo aquí sin menearle Por espacio de 10 minutos Y después de esto le echaremos otro ojito Con el arroz encaminado nos vamos a traer una cacerola Le pondremos un poco de aceite Y cuando este esté caliente añadimos las piezas de chamorro Aquí son 500, creo que eran 580 gramos Eran 23 pesos, eso sí Como este chamorro no traía mucha grasa Por eso le eché aceite Pero cuando viene con grasita No es necesario ponerle absolutamente nada de aceite Porque solito va a soltar su grasa natural Y la cebolla que me había quedado La trocé en medias lunas Se la puse aquí para que agarre un sabor delicioso Y le puse también un poco de sal Hay que menear de manera constante Para que su cocción sea uniforme Todo esto a flama media Es opcional pero a mí me gusta mucho como sabe Le añadí concentrado en polvo de pollo Menea muy bien Y nos vamos a revisar el arroz pasado estos 10 minutos Solamente como que muevo un poquito el arroz Ojo no lo estoy meneando Solamente como que lo muevo poquito Lo emparejo Y luego le hago pequeñas aberturas Y como puedes ver burbujea un poquito Así que le pongo la tapa Y ahí si no le quito el ojo de encima Cada ratito lo estoy checando Más o menos pasan como 5 minutos más Y el arroz ya está Le apagas y lo dejas así tapadito Y tu arroz ya está listo Nos regresamos a la carne A la que como puedes notar Ya soltó prácticamente todo su juguito Y está así Mira en el filito de terminar de cocinarse Está muy suavecita Si tú quieres condimentar con algo más Estás en todo tu derecho Y ya había licuado el tomate Junto con los chiles Bien bien licuadito Para no tener que colarlo Y lo añadí aquí Aunque claro Si tú quieres bien Puedes pasarlo por un colador Para evitar cualquier pequeño pellejito Que haya podido dejar el chile guajillo Si tú quieres checar Si le falta un poquito de sal Lo puedes hacer Recuerda añadirle sal de poco en poco Para que no te vayas a pasar en lo salado Y si también gustas Puedes añadirle un poquito más de agua Para que quede más caldudito Dejamos hervir por espacio De unos 3 minutos más Y apagamos Y miren ya Aquí tengo las tortillas Las cuales las voy a llevar a calentar En lo que sirvo el plato Le pongo un poco de el arroz blanquito Y miren también agrego unas 3 o 4 piecitas De el chamorro de puerco Si rinde esta comida Si rinde mucho Y además le puedes poner suficiente salsita Para que pues rinda más con el arroz A quien no le gusta así como taquear Y aquí en la cacerola Queda para unas 3 personas más Así también como queda suficiente Arroz Y ya tenemos aquí la salsita Más las tortillas Y miren que rico Vamos a probar esta ricura Para esta receta Vamos a preparar unos huevos ahogados Para lo cual vamos a necesitar Unos 2 jitomates O tomates rojos Un trocito de cebolla La cantidad de huevos que tú consideres Es decir unas 2 o 3 piezas por persona Chilito, jalapeño y frijolitos Necesitamos llevar a cocinar Los 2 jitomates Junto con el trozo de cebolla Y una vez que ya estén listos Vamos a llevar a licuar Y vamos a reservar Ahora nos vamos a la estufa Donde pondremos una sartén antiadherente A flama de media a mínima Y le ponemos un chorrito de aceite Yo me voy a ayudar de esta brochita de silicón Para distribuir muy bien por la base Por si acaso Porque aquí vamos a freír los huevos Vamos a preparar los estrellados Y una vez que ya el aceite se calentó Vamos a cascar de uno en uno los huevos Le podemos poner un poquito de sal Si tú quieres puedes ponerle pimienta y ajo en polvo Yo solamente le puse sal Y cuando ya se cocinó casi toda la clara Vamos con cuidado a darle la vuelta No te preocupes Que si tú sartén es antiadherente Posiblemente no se vaya a quedar pegado Para esta preparación Si necesitamos que la yema se encuentre cocinada Así que una vez que ya pasaron A lo mejor un minuto y medio Vamos a retirar la pieza de huevo Y vamos a volver a cascar Otro huevito para poder prepararlo Así como hicimos esto Vamos a hacer el resto de piezas que consideremos Recuerda pueden ser de tres a dos piezas por persona Y aquí les muestro ya los huevitos estrellados listos Los cuales los he ido poniendo en un platito Pues ahora vamos a hacer la siguiente preparación En una sartén amplia o en una cacerola Vamos a poner un poco de aceite vegetal Aquí la flama está a media Puesto que enseguida vamos a vertir aquí Ya cuando el aceite esté caliente Lo que habíamos licuado Y vamos a sazonar al gusto Yo le pondré un poco de ajo en polvo Si tú quieres y si en tu casa comen picante Puedes poner a licuar también Unos dos o tres chilitos jalapeños o serranos Y te va a quedar esto súper delicioso En mi caso no lo puse así Porque mis hormiguitas, que son mis niñas No comen picoso Ya que mezclamos todo muy bien Pues es momento de dejar que suelte a hervor Necesitamos que esté hirviendo de manera parejita Y pues en ese lapso de tiempo En lo que hierve bien Vamos a mezclar también muy bien Ahora sí Es momento de añadir los huevos De pieza en pieza Los huevos que ya habíamos cocinado Y que los habíamos hecho estrellados Después de que ya agregamos Todas las piezas de huevo aquí Entonces vamos a comenzar a bañarlas De esta deliciosa salsa Lo que buscamos es que estos huevitos Se impregnen del sabor tan delicioso Y pues no se lleva ni un minuto Desde que añadimos las piezas de huevo Si tú quieres puedes dejar unos dos minutos Para cerciorarte de que están bien impregnados De esta deliciosura Pasado este tiempo podemos apagar la flama Y ya está listo para poder disfrutar esta ricura Yo acompañé con un poco de frijoles negros refritos Encima le puse un poco más de queso fresco Aguacate Un café bien caliente Tortillitas Y aparte hice una salsa Y amigos pues vamos a probar esta ricura Que bien nos puede servir Ya sea para el desayuno O para la cena Es económica Rendidora Y súper súper deliciosa Para esta tercera receta vamos a preparar una pasta súper fácil Va a necesitar Pasta Codo número 4 Y en una cacerola Vamos a vertir el contenido Aquí mismo vamos a poner Pimiento morrón en cubos La cantidad Es al gusto También Un jitomate en cubos Cebolla Caldo de pollo En la cantidad que tú prefieras Paprica O pimiento dulce Opcional pero da un mejor sabor Condimento italiano Ajo en polvo Una cucharadita de margarina o mantequilla Y sal necesaria Para que aporte también un mejor sabor Estaré poniendo un poco de puré de tomate Y por último pero no menos importante Vertiremos agua ¿Cuánta agua? Bueno pues vamos a echarle agua Hasta que casi llegue al nivel de la pasta Y ahora sí Vamos a encender la flama A un nivel medio Para que suelte a hervor más pronto Y es súper importante Ponerle una tapadera Para que no se le escape el vapor Una vez que rompa a hervor Entonces es necesario bajar la flama A mínimo De ahí vamos a contar Unos 5 minutos Pasado este tiempo Y con mucho cuidado Vamos a retirar la tapa Recuerden haciéndolo Hacia el lado contrario Para que no nos vayamos A quemar con el vapor Y con la ayuda de una cuchara Vamos a mezclar todos los ingredientes Para que se combinen Y que este resultado Sea súper delicioso Y si notas que le hace falta Que le añadas Un poco más de agua Te recomiendo Que vayas añadiendole Solamente De media taza En dado caso De que lo necesite Recuerda que la flama Tiene que estar a mínima Volvemos a colocar la tapadera Y aquí Esperaremos 3 minutos Ahora que ya pasó Este tiempo Nuevamente vamos a destapar Y vamos A menear Un poquito Para que Pues la pasta Que esté abajo Quede en la parte de arriba Y así todo quede Con una cocción Uniforme Para este punto Vas a notar Que prácticamente La pasta Ya está lista Es momento De apagar el fuego Y si tú quieres Para que quede Con un mejor sabor Puedes añadirle Queso parmesano O queso fresco Nuevamente Vamos a colocar La tapa Para que el queso Gratine Y después de esto Ya puedes servir Esta ricura Y ahora sí Viene lo bueno Que es Servir esta Deliciosura Lista En menos de 10 minutos Y Sin tanto Proceso A tus pequeños Les va a encantar Y a ti también Porque que crees Lo único que va a estar sucio Va a ser Una cacerola Y una cuchara Como cuarta receta Una pizza de huevo Facilísima Vamos a necesitar Un jitomate cortado En rebanadas gruesas Dos o tres huevos De acuerdo a la cantidad Que tú consumas Que eso Ya sea para gratinar O fresco Y jamón En un recipiente Vamos a cascar Los dos huevos Vamos a condimentar Le estaré poniendo Un poco de ajo en polvo Pimienta en polvo Y sal Enseguida Con la ayuda de un tenedor Vamos a revolver Muy muy bien Para que todos los ingredientes Se combinen Y una vez que la mezcla De huevos Se mira así Vamos a dejarla Tentito de lado Y nos vamos A la estufa En donde vamos a poner Un sartén De preferencia Que es un sartén Chico y antiadherente Pero para asegurarnos De que no se nos queme También es importante Ponerle un poco De aceite vegetal Y cuando este Este caliente Vamos a acomodar Las rodajas De tomate Vamos a esperar A que se cocinen Por espacio De unos 20 segundos Y después Vamos a darles la vuelta Para que se sigan Cocinando Por el otro lado Es importante Mencionar Que la flama Debe de estar A mínimo Ya que el sartén No se va A sobrecalentar Y por lo tanto Nuestros tomates O jitomates Como tú los conozcas No se nos van a quemar También te invito A que de una vez Dejes tu like Esto nos ayuda Bastante Para seguir creando Contenido Y además Pues nos ayuda A que más gente Lo pueda ver Es decir YouTube Papá YouTube Nos ayuda A recomendarnos A nuevos usuarios Después de que ya Tenemos Los tomatitos Que ya le dimos La vuelta Vamos a vertir La mezcla de huevo Nuevamente Es importante Aclararles Que todo esto Tiene que ser A flama mínima Para que su cocción No sea más rápida Y la parte de abajo Quede quemada Y en medio O arriba Pues cruda Vamos también A ponerles una tapadera Para que cree vapor Y así su cocción Sea un poquito mejor Después de algunos Un minuto y media Un máximo dos minutos Vamos a quitar la tapa Y así se tiene que mirar Es momento De con cuidado Y con la ayuda De una espátula Darle la vuelta Ahora es momento De ponerle Las rebanadas De jamón Que tú consideres De hecho Yo le estaré poniendo Unas tres rebanadas Y enseguida El queso Como lo rayé También se lo vamos A poner aquí encima En la cantidad Que tú quieras Incluso si no tienes De este queso Que gratina Puedes usar Queso fresco O queso americano Que es el queso amarillo Nuevamente Vamos a tapar Y vamos a dejar Aquí por espacio De un minuto Y medio Máximo dos Y después miren Esta ricura Ya está lista Para poder servirla Y así de fácil Y rápido Fue preparar Nuestra deliciosa cena Vamos a preparar Ahora unas gorditas Rellenas de huevo verde Necesitaremos Chile jalapeño Huevos Y una cebollita El chile jalapeño Casi no aporta picor Pero sí Un muy buen sabor Y vamos a cortarlo A lo largo Justo Por la mitad Y vamos a retirarles Las pepitas O las semillas También Con la ayuda De un tenedor Y justo cuando estén así Vamos a llevarlos A la licuadora Añadimos un poquito De agua Que es aproximadamente Un cuartito De taza Licuamos muy bien Por espacio De unos dos A tres minutos Y reservamos Por aparte Nos vamos a traer Ya la cebolla Aquí la cantidad Es al gusto También De ser posible Sálvale Por favor La raíz Si es que no la vamos A ocupar toda Ya que aparte No se hace fea Y nos suelta La típica lechita Que hace que nos lloren Los ojos Vamos a cortar En cubitos Y vamos a reservarlos Enseguida Nos vamos a traer Un recipiente Amplio Y aquí Vamos a cascar Las piezas de huevo Que tú vayas Ocupar ¿Por qué? Porque después sale Un huevito de fresa Y es súper desagradable Ya tener la comida Casi hecha Y echar Un huevito De esos que vienen Con sangre Así que para evitar Esto De preferencia Si hazlo En un recipiente Amplio Le pones La sal necesaria Ya sabes Una pizquita Mezclas muy bien Y reservas De aquí Nos vamos A la estufa En donde ya tengo Una sartén Con un poco De aceite Vegetal Calentando Vamos a poner A sofreír La cebolla Esto solamente Es cuestión De segundos Que se ponga Transparente Añadimos El chilito Que habíamos licuado Y enseguida También vamos A añadir Aquí El huevo Que habíamos Ya revuelto Muy bien Salamos Puesto que No habíamos Integrado ya Sal en el chile Y para que no quede Pues simple Le ponemos Un poquitito De sal Y a flama Mínima Vamos a esperar A que todo esto Se cocine Sin dejar De estar Meneando De cuando en cuando Para evitar Que se pegue Además de que así Hacemos que la cocción Sea de manera Uniforme Esta manera De preparar Este huevito verde Créeme Que queda Muchísimo mejor Que preparando Primero el huevo Y después Añadiéndole la salsa Ya que el huevito Se cocina En el juguito Del chile Y queda Súper Especial Ya de aquí Solamente Queda En ti Que tan jugosito Lo quieres Ya que va a ser Para relleno De unas gorditas Si tú quieres Que se le evapore Un poquito más El agua Y que quede Más consistente Pues lo dejas Más tiempo Yo por mientras Lo voy a dejar así Y voy a apagar La flama Ya de aquí Bien podríamos Calentar unas tortillitas Que hayamos comprado Y prepararnos Unos tacos Pero yo quiero Preparar unas gorditas Aquí solamente Estoy batiendo Muy muy bien La masa Hasta que me quede Con esta consistencia Y pues Vámonos A preparar Las gorditas Ya sea Que tú tengas Alguna prensa Especial Para hacer gorditas Y si no Ahí te dejo Otras opciones Más o menos Tiene un diámetro De unos 10 centímetros 10 u 11 centímetros Y como puedes ver No es tan gruesa Es más o menos Del mismo grosor De una tortilla Llevaremos a cocinar A un comal caliente Y vamos a darle La primera vuelta Cuando notemos Que las orillas Ya perdieron humedad Pero el centro Sigue todavía húmedo Es momento de darle Como les digo La primera vuelta Puedes hacerlo Con la mano Y si no te animas Puedes hacerlo Con alguna espátula Cualquiera de las dos Formas Te va a servir Bastante Para darle La segunda vuelta Es cuando notes Que la parte de abajo Ya tiene Manchitas coloradas Y vas a notar Que enseguida Se infla Esto es súper importante Para unas buenas gorditas La sacamos Cuando notes Que ya la pancita Tiene también Coloradito Y con la ayuda De un cuchillo Abrimos por un ladito Justo como se muestra Aquí No es necesario Abrirla Completamente Nos debe de quedar Este espacio Y aquí vamos a rellenar Con el guiso Del huevito verde En la cantidad Que tú quieras Si quieres También puedes Guisar unos frijolitos Y primero Los rellenas Con frijoles Y luego Le acompletas Con huevito verde Para que te rinda Un poquito más Así es como Nos quedan Y están Súper deliciosas Porque no Son picosas Espero que estas 5 recetas Te hayan gustado bastante Si es así Déjamelo saber Con un like Y un pequeño comentario Gracias por haber llegado Hasta aquí Y si os permito Nos vemos prontito En un siguiente video Bye